Saludos, siempre con el ánimo de brindarles la información desde otros puntos de vista, regresamos con el Magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Les presentamos las notas de esta edición. El Bochinche regresa para poner en tela de juicio la respuesta del presidente Juan Manuel Santos ante la pregunta ¿Qué pasa si gana el no en el plebiscito del 2 de octubre? En la segunda parte de nuestro sondeo de opinión frente al plebiscito, tenemos la entrevista realizada a Cristian Mantilla, en la que nos habla de las expectativas del acuerdo final y los retos para la construcción de una democracia. Como nota central tenemos el fallo de la Corte Constitucional que favorece las demandas del derecho a pensión por parte de las madres comunitarias quienes exigen su promulgación y cumplimiento. El pasado 14 de septiembre el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y al extinto das por el homicidio el periodista y humorista Jaime Garzón. Tenemos un testimonio sobre este fallo. Alfredo Jaliper Rame, analista mexicano en entrevista con Álvaro Zanabria, nos habla sobre la crisis multidimensional que sacude al conjunto de la humanidad. Y en Sabia Maestra, la escritora Gloria Inés Peláez, en entrevista con Filipos de Vín, nos acerca a su más reciente novela Era mucho el miedo, donde relata facetas del drama de la violencia, su incidencia territorial y del conflicto armado que sobrellevamos en Colombia. A raíz de la respuesta brindada a un periodista por el presidente Juan Manuel Santos ante la pregunta ¿Qué pasa si gana el no en el plebiscito del 2 de octubre? Regresa a nuestra sección Bochinche, donde Daniel Vargas cuestiona las afirmaciones del mandatario. Veamos. Oiga, ¿sí vieron? Este loco del Juan Manuel me ha entrevistado para ver un periódico de España, le preguntaron que qué pasaba si ganaba el no en el plebiscito. ¿Y qué contestó la belleza? El desvergonzado, ni corto ni perezoso, dijo que si ganaba el no, fácil. La guerrilla se volvía para la selva. Ahí está pintado el mal. Maldadoso, claro, metiéndole miedo a la gente, ¿no? Ya está peor que Uribe. Bueno, la verdad no se sabe cuál de los dos es más terrorista. Uribe diciendo que si gana el sí, las FARC se van a dueñar del país. Como si no supiéramos que los dueños del país son ellos mismos. Y ahora sale Santos diciendo que si gana el no, entonces la guerrilla se devuelve para el monte a seguir boleando bala. Es el colmo. Pero ¿de qué nos asombramos? Todos los políticos tradicionales son iguales. Son genios para decir mentiras. Lo creen a uno pendejo. Si por casualidad llegara a ganar el no, lo único que quedaría evidente es la payasada que tenemos de gobierno. Y el teatrico que montaron allá en Cuba. Ahí sí le van a dar la razón a todos esos que dijeron que en La Habana los guerrilleros estaban ir a paseando. Nos vamos de paseo. Sí, ¿no? Yo la verdad tampoco creo que después de todo lo avanzado hayan perdido el tiempo y vuelvan al mismo cuentico de bolearse plomo. Eso, ni a las FARC ni al gobierno le conviene. Ah, eso no es todo. Póngale cuidado. Dice Santos que si se viene poniéndole cuidado a las encuestas no se toman decisiones. Ahí sí tiene razón. Porque si le hiciera caso a las encuestas hace rato hubiera renunciado a la presidencia. En este país no lo quiere ni la mamá. Pero pensemos. A cada ratico están sacando encuestas. De popularidad del presidente, de que si vamos a votar el plebiscito, que si vamos a votar o no vamos a votar. Pero en parte la mayoría de esas encuestas las hace el mismo gobierno. Y pues claro, apenas vio que él no venía cogiendo fuerza porque colombianos y colombianas pensaban que las FARC se iban a echar para atrás. Ahí de una le zampó el acuerdo final. Así, chiquitico. Pues es que no escucharon las últimas declaraciones. Viene Santos y de la calle diciendo que las FARC tenían muy buena voluntad para con el proceso. Que cuando fuera un movimiento político, que esto, que aquello. Ah, pues claro, porque ¿cómo va a salir hablando más de las FARC? A esos mismos que hoy llamadón hace unos años les decía a terroristas. Y así es para todo. Mientras en un lado nos quieren hacer creer que el proceso de paz es una aberración social y comunista. En el otro nos quieren hacer creer que este proceso va a traer prosperidad para todos. Pura miércoles. Hay que abrir los ojos. Claro, buena la paz. Pero nada de ilusionarnos con que la vida diaria va a cambiar. Los acuerdos finales de paz dejan muchos interrogantes y vacíos a partir de los discursos manifestados por el gobierno hasta ahora. Continuemos con la segunda parte de la nota del plebiscito donde Cristian Mantilla nos habla de los retos para construir una democracia directa y hasta donde llegan las expectativas sobre el acuerdo final de paz. Es importante que tengamos claro qué es el plebiscito, por qué se realizará uno en los próximos días y qué implica para nosotros y nosotras como ciudadanos. El plebiscito es un mecanismo más de legitimación de los acuerdos de paz. Es decir, no tiene un carácter vinculante jurídico. Es decir, el gobierno hubiera podido adelantar el proceso de paz sin necesidad de someterlo a una consulta popular. Entonces, en este momento el plebiscito es más como una figura o un instrumento para legitimar el proceso de paz y que las partes lo están utilizando para legitimarse mutuamente. Evidentemente, si se logra un margen bastante amplio del sí, pues va a haber una mayor posibilidad para adelantar la implementación de muchos de los acuerdos. Los acuerdos plantean una Colombia incluyente y con una participación democrática amplia. ¿Podemos ser optimistas frente a esa promesa? Sí, pues varios sectores sociales y políticos hemos sido críticos frente a parte de los acuerdos y de la posible apertura democrática. Críticos en cuanto a considerar que la apertura democrática únicamente es abrir los canales institucionales, llámese congreso, llámese jurisdicciones especiales para la participación de los grupos insurgentes o la participación de los partidos políticos que resulten del proceso de desmovilización. El acuerdo final suscita la participación política amplia e incluyente como un aspecto trascendental en la construcción de una paz duradera. ¿Puede el sistema democrático garantizar tal participación política abierta y directa? Si estamos en un momento de transición a la construcción de una paz sostenible y duradera, tendríamos que pensar en, por ejemplo, discutir la renegociación de la deuda externa o discutir la renta minera, pues donde un porcentaje mínimo se queda en el país y el resto se va para los inversionistas. ¿Cuáles son los retos para los movimientos sociales y políticos en aras de la construcción de un país más justo y equitativo en lo que a participación política incluyente se refiere? El reto está no solamente en cómo ganar el plebiscito, sino principalmente el reto está en todo el momento de implementación y hay un reto enorme. El reto enorme es cómo se va a financiar muchos de los acuerdos suscritos entre las partes. Sentado en la mesa de negociación con el gobierno y las organizaciones sociales, por lo menos en el espacio de cumbre agraria, la respuesta reiterada del gobierno es que no tienen plata y muchos de los acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional van a requerir de enormes recursos. Parte de estos interrogantes quedarán despejados el domingo de octubre en horas de la noche. Los restantes, la mayoría solamente empezarán a dar luces dentro de varios meses e incluso años. Queda como reflexión entonces la democracia que necesitamos y queremos y lo que nos falta para que Colombia tenga una verdadera paz estable y duradera. Continuemos con nuestra nota central y la exigencia a las madres comunitarias de Colombia para que el fallo de la Corte Constitucional a su favor se haga público. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las madres comunitarias son aquellos agentes educativos comunitarios responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de hogares comunitarios de bienestar. Son reconocidas en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo de los niños y niñas y sus familias. Actualmente existen alrededor de 70.000 madres comunitarias que atienden a 1.077.000 niños y niñas en todo el país. El 3 de abril de este año, las madres comunitarias encabezaron un paro orientado a la exigencia al mejoramiento de las condiciones laborales que durante años les habían sido negadas. Once días después, llegaron a un acuerdo y levantaron la protesta. Primero, la estabilidad laboral con contratos a término indefinido, sin embargo, los contratos actuales y hasta julio de 2018 continuarán vigentes. Así será mientras llegan a su final los contratos que las empresas administradoras de servicios tienen con el ICBF. Segundo, en cuanto a las pensiones, se logró que la Comisión Accidental del Senado se comprometiera con presentar un proyecto de ley para garantizarla, de manera prioritaria para las compañeras mayores de edad y de las que están enfermas. Tercero, las mujeres que trabajan en los CDI mantendrán su condición de madres comunitarias, conservando así los beneficios que han conseguido a través de varios paros. Esto en lo que respecta a lo acordado en la mesa laboral. El motivo de esta manifestación es que se nos reconozcan todos los derechos laborales que se nos han sido vulnerados por décadas. Es que nosotras las madres comunitarias estamos trabajando y no sabemos qué somos, si somos madres comunitarias, si somos docentes, si somos servicios generales. No sabemos cuál es nuestro cargo, porque el bienestar nos está tratando a nosotras, o sea, como personas multifuncionales. Ayer se aprobó en la plenaria del Senado una proposición dirigida al Gobierno Nacional por parte de todas las bancadas del Senado, exigiéndole al Gobierno que cumpla los compromisos que han adquirido con las madres comunitarias. Que el Gobierno respete la decisión de la Corte Constitucional de reconocer los derechos laborales, las prestaciones y el derecho a la pensión que tienen las madres comunitarias. Todos los colombianos somos testigos de que por 30 años las madres comunitarias han estado cuidando a todos los jóvenes del país, a todos los niños y niñas. Muchos han sido criados en estos hogares comunitarios y ahora el Gobierno quiere hacerle conejo a los acuerdos que hay con las madres comunitarias. Quieren presionar a la Corte Constitucional para que no se haga público el alcance de la sentencia para que todas las madres comunitarias puedan tener derecho a una pensión. Además de esto, el paro también produjo unos acuerdos relacionados con el mejoramiento de las condiciones de alimentación infantil. En materia de nutrición de los niños se acordó. Primero, el ICBF incrementará el paquete de la minuta nutricional del programa FAMI de manera que sea igual al que entregaran en el programa Modalidad Familiar. Esto quiere decir que los FAMI pasan de recibir 21.000 pesos a casi 90.000. Segundo, en la minuta padrón diario de los niños y los niños se trabajará con tres comidas al día, manteniendo el 70% del aporte calórico por día, haciendo un control continuo para identificar a los niños y niñas que presenten desnutrición, a quienes entonces se les entregarán un aporte nutricional adicional. Pues sí, en la parte de los estándares que Bienestar da, ese alimento que dan hacia las comunidades, no es la alimentación que deben recibir los niños, porque hablan de un gramaje, que es como un botoncito de arroz que deben de alimentarse los niños, lo que hacen es abrir el apetito y esos niños siguen con hambre. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros en la Guajira a subir de peso si el mismo Bienestar pone un gramaje muy bajito, que no alimenta bien a esos niños y nunca van a lograr subir de peso? El motivo que nos convoca aquí es que la corte fue dolente con nosotros que dio un fallo, pues el gobierno tiene que respetar el fallo y cumplir ese fallo, que nosotras las madres comunitarias nos lo merecemos, sobre que ya llevamos 30 años de labor, muchas han muerto en este trabajo, estamos enfermas, ejemplo mi persona, yo no puedo laborar casi, y así como estoy yo, están muchas compañeras, pues entonces el gobierno que respete el fallo de la corte y lo sancione rápido, porque ya nosotros tenemos esto ganado. Y queremos felicitar a la corte constitucional que no se vaya a echar para atrás con el fallo que ha salido y que ese fallo sea para todas las madres comunitarias, todas han prestado ya un servicio que les da derecho a tener una pensión, por lo tanto vamos a seguir haciendo seguimiento a esta lucha, las felicitamos a ellas que han venido desde La Guajira hasta Nariño, desde Arauca, Norte de Santander, Antioquia, todos los departamentos, todo el país está presente en Bogotá, y todas las madres comunitarias están presentes y movilizadas a nivel nacional, necesitamos que se garanticen sus derechos laborales y sus derechos pensionales. Sigamos con la nota donde el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y al extinto DAS, del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero. Hacia el mediodía del jueves 14 de septiembre, tuvo lugar en las instalaciones del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, una rueda de prensa a cargo de Yomario Ortegón, presidenta del colectivo, y Marisol Garzón Forero, hermana del desaparecido Jaime Garzón. ...algunas de las medidas de reparación que aquí se indican, que no solamente tienen que ver con el tema de compensación económica para sus familiares, sino la obligación de decir la verdad públicamente, de brindar un ofrecimiento de excusas públicas a la familia de Jaime Garzón, en un acto que consideramos nosotros debe ser un acto de reparación de su memoria. Debe ser para decir que Jaime Garzón no era guerrillero, que era un gestor de paz y que en esa medida debe reconocerse su contribución en estos momentos en que se está culminando un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la España. Marisol Garzón, hermana de Jaime, pidió que el crimen fuera finalmente considerado de lesa humanidad y toda la verdad detrás de su asesinato de velada. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en todo este camino a lo largo de 17 años. Para nuestra familia es satisfactorio saber que el Consejo de Estado se pronuncia y que definitivamente, y eso lo tiene que oír la justicia, lo recomienda como que este es un crimen de lesa humanidad, una cosa que hemos estado esperando nosotros a lo largo de estos 17 años. Para Marisol el Estado debe aceptar su responsabilidad y que reconozca públicamente que Jaime no era guerrillero, como ha sido señalado por quienes han pretendido juzgar su asesinato. Y nosotros buscamos es que esto se haga efectivo para, y me llama mucho la atención, como lo decía ahoritica la doctora Yomari, que hay una responsabilidad porque se asume que el Estado es el que tiene que cuidar a los ciudadanos y pues no lo cuidaron, al contrario, fueron ellos quienes señalaron que Jaime dice que era guerrillero, eso también es muy importante, más importante que si nos van a reparar económicamente, es que se pueda declarar, y eso lo pedimos como familia, que públicamente se diga, como se lo dice al general Mora allá en La Habana, que para eso fue que fui yo, no va a abrazarme con nadie, no va a ser amiga de nadie, y en esto es para decir, yo no estoy de acuerdo con los asesinatos de ningún lado, pero sí para decirle, Jaime no era guerrillero, y esto lo está demostrando, porque eso es lo que están haciendo, enlodar a lo largo, es decir, re-optimizarnos, enlodar el nombre de Jaime, como lo quiere hacer RCN, con una novela. Las artimañas no se han detenido, además de juzgarlo como guerrillero, todo parece sugerir que los implicados en el asesinato buscarán narrar la verdad en el marco de la justicia especial para la paz, para minimizar la pena, pero hay algunos reparos. Nosotros hemos insistido que no se puede señalar que todos los hechos fueron producto del conflicto armado, y aquí existe una responsabilidad muy grande con la verdad, cuando el Consejo de Estado dice, esto fue una actuación del Estado colombiano, debe señalarse así, y tanto la Comisión de la Verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz, tienen un reto muy grande, y es el reto de diferenciar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, con crímenes como este, que el Consejo de Estado dice, es una ejecución extrajudicial, es una violación a derechos humanos agravada, es una responsabilidad del Estado agravada, pero además dice, es un crimen de lesa humanidad, porque no se cometió en el vacío, se cometió en el contexto de planes, de actividades de inteligencia, de una definición de enemigo interno muy amplia, dice el Consejo de Estado, en esa definición de enemigo entraban tanto los integrantes de la guerrilla, como los civiles, y en este caso, Jaime Garzón se desarrollaba acciones de paz, y por eso, recibió esta calificación por parte de agentes de inteligencia. El del Consejo de Estado fue un fallo bastante revelador sobre los crímenes cometidos por el Estado, en alianzas con grupos armados al margen de la ley. Señaló el fallo, para la sala es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de relaciones entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley que nacieron con un fin negativo para con la guerrilla, y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, en las que, en muchas ocasiones, resultaron víctimas personas ajenas al conflicto. Por tal motivo, concluye la sala que la ejecución extrajudicial del periodista Jaime Rando Garzón Forero, ocurrida en este contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad. A pesar del irrefutable del fallo, la familia de Garzón no pide ser vengada, pide que opere la justicia. Pero, tampoco vamos a decir, mire, hasta que no paguen o se quieren, porque este país también necesita que nos sentemos y charlemos, cada uno, de acuerdo a la justicia, pues, responda con sus actos, porque acá no se trata, que el señor Narváez se la pasa diciendo que es inocente, que pobrecito él, que desde que yo comencé a decir un día, digo hasta que sus hijitas, pobrecitas, casi no podían ir al colegio, porque yo había dicho que él era responsable. Yo no lo digo, no dice la justicia. ¿Y cómo así que entonces ahora el lobo feroz es el bondadoso y que a ver si te está llevada? No, señor, sí. Hay que ser coherentes y hay que ser sensatos. Y para eso está la ley. Mientras el caso avanza hacia su resolución, todos seguimos sintiendo la enorme falta de Jaime Garzón. Yo creo que Jaime debería estar allá, debió estar negociando. Creo que cuando fui, eso fue lo que más sentí. Mi nostalgia y mi dolor fue saber que él no estaba allá. Yo no debería haber estado allá, porque él debió haber estado allá. Y pues, estaría muy contento de saber que nos sentamos a hablar. Jaime era un hombre de diálogo, un hombre de paz, un hombre que creía en este país. Dicen que la justicia cogea pero llega. El reciente fallo sobre el asesinato de Jaime Garzón hace honor a este dicho. Pero con un 98% de impunidad en Colombia, lo que está cogeando la justicia es muchísimo. Nuevamente es el turno para Álvaro Zanabria en entrevista con el intelectual mexicano Alfredo Jalí Ferrami, en esta ocasión hablando sobre la crisis multidimensional. Hoy vean la noticia de que 758 dueños de, dueños no, tenedores de hipotecas en Dinamarca estaban recibiendo plata pues por deberle al banco. Suena a un exabrupto absoluto. Bueno, si uno sigue una lógica como muy gruesa de la teoría, uno diría esto necesariamente es el reflejo de que hay un exceso enorme de cosas. Y lo reforzaría el hecho de que la capacidad instalada después del 2008 tampoco ha llegado al 80%, ha fluctuado alrededor del 75%. Además pues tenemos un descenso brutal en los ingresos de las personas del común, sobre todo en el salario, y pues no hay quien compre tampoco. Entonces uno dice hay como un, una lógica alrevesada del capital. Uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto una guerra generalizada aquí es conveniente? Porque como usted lo ha señalado, no habría ganadores, dada la capacidad atómica que tenemos. ¿Existen algunos otros mecanismos de destrucción del capital? Aquí tenemos que tomar en consideración algo fundamental, el declive de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya no gana guerras. Lo dice el mismo Brezhinsk. No solamente no gana guerras, sino que además las derrotas financieras, fiscales, de lo que representó Afganistán-Iraq fueron tremendas. Entonces esa es parte de la crisis. Yo resumiría el mundo hoy en que todas las instituciones internacionales están en una profunda crisis. Todas. La ONU tiene cinco miembros del Consejo de Seguridad Permanente. Está totalmente fracturada. Está Rusia y China por un lado. Y los otros tres, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado. La OMC está paralizada totalmente. Y a nivel de las instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, bueno, ya China tiene más dinero en reservas que el Fondo Monetario Internacional, que por cierto acaba de aceptar como moneda de reserva al yuan. Y ya desplazó a la libre esterlina y al yen y por. Es decir, hoy la tercera divisa de reserva que hoy tiene el Fondo Monetario Internacional es el dólar, el euro que está en grave crisis y ya es el euro. Interesante. Y luego tenemos, a nivel del Banco Mundial, la creación del Banco Chino, que por sus siglas en inglés se le conoce como AWB, que es el Banco de Inversiones e Infraestructura, en donde entra Gran Bretaña, el aliado especial, y abandona al socio estadounidense. Entonces estamos ante una grave crisis mundial, realmente. Hay un gran desorden, un gran caos, que busca, que tiene tres salidas. No hay otra, tres escenarios. Uno, que es lo que estamos viviendo. Su putrefacción, esa a la que la ha llevado Obama. La otra sería, bueno, un agente sensata que llegue al poder. Ya no puedo dominar solo el mundo. Y la tercera es la Tercera Guerra Mundial, que sería nuclear. Y honestamente yo no la veo porque se acabarían mutuamente, salvo un accidente que ya sería, al menos con Obama. Se están viendo y de la indiscutible crisis multidimensional, como usted la señala, suceden cosas que uno no se imaginaba hace dos, tres o cuatro años como que Ben Bernanke esté proponiendo que luego del fracaso de la flexibilización cualitativa, que no logró filtrar el dinero hacia la economía real y mucho menos hacia los consumidores, dice que se practique la política del helicóptero, un poco en la figura de lo de Milton Friedman. Él no lo dice en ese sentido exactamente, pero dice que a través de la construcción de infraestructura de un lado y de los impuestos negativos, vuelve a aparecer lo negativo, o sea, que tenemos intereses negativos, precios negativos, dar impuestos negativos, es decir, darle a la gente, pagarle por cualquier cosa, digamos, en términos de su relación con el Estado. Uno se pregunta, ¿es posible, desde el punto de vista de la situación del capitalismo actual, una política que inicia en términos de impulsar la infraestructura y dar directamente recursos a las personas a través ya sea de los impuestos negativos o de algunas estrategias que se han propuesto desde la izquierda como la renta básica, es una salida posible políticamente y económicamente en un momento como en la actual? Bueno, sin duda, es la salida, es la salida, porque además la infraestructura de Estados Unidos está en la calle, los puentes se les caen, toda la cuestión de, lo que pasa es que no sale mucho en nuestra prensa, nosotros estamos dedicados más a ver a los bancos, los trenes de Estados Unidos acaban de tener un accidente, etcétera, cada rato, no hay comparación entre los trenes de China con los estadounidenses, etcétera, luego la cuestión del agua en Flint, Michigan, toda la tubería del agua en Estados Unidos está caduca totalmente, averiada, necesitan a gritos una reactivación por la vía de la infraestructura sin duda en Estados Unidos, lo cual ayudaría mucho al país. el problema el problema es que Hillary, Clinton, Obama, el mismo Bush están secuestrados por la bancocracia de Wall Street y los 13 banqueros, los 13 famosos, según el libro de Simon Johnson, que es el gran economista del Fondo Monetario Internacional, que luego se retira y hace este libro que se llama, así se llama, The 13 Bankers, los 13 banqueros, y yo le pondría Banksters, de agregaría, son los que dominan a Estados Unidos. Vemos entonces que las condiciones ambientales, políticas y sociales a nivel mundial son resultado de una crisis multidimensional. El reto para la humanidad es ponerle límite y para ello hay que transformar el modelo económico dominante, reto inmenso pero que debemos tomar por cuenta propia. Para ir terminando esta emisión del Magazine desde Abajo Televisión los invitamos a ver la entrevista del escritor Filipo Devin con Gloria Inés Peláez a propósito de Era mucho el miedo su más reciente novela. Hemos invitado a la escritora Gloria Inés Peláez Quiseno escritora caldense pero radicada en Bogotá hace mucho tiempo antropóloga de la Universidad Nacional con magistría en antropología que acaba de publicar desde abajo su segunda novela después del éxito editorial que fue La Francesa de Santa Bárbara que ganó un premio en la chamada de novela en la Universidad de Antioquia y luego ha tenido una segunda edición en sílaba de editores. Hoy vamos a hablar sobre Era mucho el miedo una novela conmovedora una novela bellamente escrita una novela que a veces es difícil de ubicar o clasificar porque es tan amplia y tan ambiciosa que sería injusto tratar de clasificarla en una sola categoría. Dorinés yo lo primero que te quiero preguntar sobre sobre esa novela que además tiene un título muy interesante que era mucho el miedo es ¿qué sucedió entre la terminación y la publicación de La Francesa de Santa Bárbara para pasar en esa novela del siglo XIX o sobre el siglo XIX a una novela tan contemporánea y en una temática tan actual como Era mucho el miedo? Bueno han pasado muchos años desde la primera edición de La Francesa de Santa Bárbara pero también fueron unos años donde me dediqué al trabajo de la investigación antropológica pues en ese tiempo hice investigaciones me dediqué a trabajar con población vulnerable hice investigaciones con desplazados con personas que habían vivido situaciones de guerra y ahí se me fue yendo el tiempo pero también construí un trabajo antropológico sobre el tema posteriormente también trabajé con viudas personas mujeres que habían perdido sus esposos en esta guerra que ha vivido el país y eran mujeres que venían de distintas partes de Colombia o sea que eso me dio más o menos como una panorámica de lo que han sido las víctimas del conflicto armado en Colombia que la mujer es la la principal víctima del conflicto completamente pero así los niños y las mujeres y en general las familias porque el impacto de la guerra es un impacto que recae fundamentalmente en la organización familiar porque los hombres son los que mueren pero las mujeres son las que cargan con toda la la dificultad de vivir en una situación de desamparo al morir sus esposos entonces les toca enfrentar y convertirse en madres cabezas de familia tú escudiste un lugar muy específico que es el norte del Tolima esa zona de Armero Hileria y Benadillo ¿cuál es la temática específica de la novela por qué esa zona? El Tolima ha sido históricamente un lugar donde la guerra el conflicto armado ya sea en los tiempos de lo que se llama de la violencia desde 1950 hasta la fecha ha sido un territorio de mucha de mucho enfrentamiento armado Lorín es otro aspecto que vale la pena que toquemos en nuestra conversación son las relaciones de poder y las relaciones de poder desde la misma familia pero también respecto de lo que se puede llamar el gamonalato de donde proviene familiarmente y socialmente Adelita ¿cómo trabajas tú este tema? Bueno Adelita es la hija de un gran propietario de tierras en el Tolima él muere secuestrado pero cuando él tiene varios hijos tiene hijos de varias mujeres que es muy común que suceda en el campo tiene hijos de diferentes mujeres y tiene luego unas mellizas unas niñas dos mujeres y la una va a dar a la casa de muñecas y la otra que es Adelita nuestra protagonista ahí lo que lo que se ve es también como todas esas relaciones familiares un poco dispersas de cómo se van conformando las familias de una manera un poco anómala pero que son parte disfuncional pero que es parte de la vida social de un pueblo es toda una peripecia digamos lo que hace Adelita ir descubriendo cosas a lo largo de las novelas es una serie de descubrimientos reconstruyendo su pasado pero en medio de todo esto también hay diferentes relaciones de poder por ejemplo las relaciones de la iglesia de cómo Adelita esperaba algo de la iglesia del sacerdote de cómo existían otros poderes en Lérida y al final está el poder del dinero también y está el poder del dinero sí la necesidad del dinero y pues sí quiero que tal vez un final sorpresivo porque no se espera que Adelita resulte como resultó como resultó bueno Don Inés muchas gracias por aceptar esta conversación desde abajo quisieras agregar algo más para cerrar esta conversación tan amena que hemos tenido algo que tú consideres que sea importante resaltar que no hayamos cubierto durante esta conversación no pues de todas maneras pues yo sí quisiera que era mucho miedo tuviera una amplia lectura una amplia audiencia porque porque me parece que es una historia pequeña pero que dimensiona si se ve en lo profundo muchas situaciones de la mujer de una época que no es tan lejana hemos dicho la novela viene terminando en el 2000 o sea que no está muy atrás tampoco y que sería muy interesante oír y ver comentarios sobre la novela bueno seguramente esta conversación va a ayudar a que mucha gente se decida a leer era mucho el miedo mucha suerte y mucha suerte también no solamente con esta novela sino con tus próximos proyectos gracias tal como lo expresó Gloria Inés esperamos que este libro sea de una amplia lectura no olvide dejar sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales para profundizar acerca de estos y otros temas ingrese a www.desdeabajo.info hasta pronto ¡Gracias!